La autoridad sostuvo que anticipándose a los hechos hay un plan que protegerá a todos los usuarios de INDAP en caso de eventual emergencia agrícola. En lo que respecta, la provincia recordó que las comunas de Alway y San Pedro tienen graves problemas de agua producto de la sequía que aqueja la zona, lo que ha llevado a la intendenta su rogante y gobernador en días pasados a solicitar que se declare la escasez hídrica en la zona. Paula Gárate invitó a los agricultores a que postulen a la ley de fomento del riego, ya que este año hay varios recursos para proyectos de regadío. Para esto, deben acercarse a las oficinas de INDAP situadas en Pardo 874. También está la posibilidad de visitar las siguientes páginas web www.indap.cl y www.minagri.cl